no sabía cómo ponerle este canal así que le puse de un solo hola qué tal amigos y suscriptores del mundo mundial de youtube bienvenidos a las noticias de la semana al mejor estilo y la mejor chispa que le ponemos acá en la plataforma de un holo a los salvadoreños de un solo hermano cercano ya no le voy a decir hermano lejano porque no son lejano estoy hablando demasiado rápido no son lejanos son hermanos cercanos bienvenidos a esta plataforma de un solo a través de el mundo de youtube les invito a que se suscriban para que siempre todas nuestras opiniones nuestros vídeos y todo lo que nosotros subimos les llegue directamente a su plataforma también tienen que darle las campanitas para que los vídeos le lleguen de un solo así como nuestro canal vamos a recibir las noticias entonces y nuestros titulares nos ponemos serios nos ponemos relajados porque viene la sección informativa que a ustedes les encanta vamos a nuestros titulares acá en la plataforma de un solo mi nombre es saúl montes con toda la velocidad de la información del mundo del internet vamos a estar encantados de poderles llevar todo lo que sucede en nuestro país resumido así en pocos minutos porque ustedes se merecen estar bien informados vamos entonces a nuestros titulares acá en la plataforma de un solo población salvadoreña califica con 8.5 en encuesta a nayib bukele nayib bukele confirma de comiso de medicina de lis y salud en mercados municipales gobierno inicia proyecto para el tren del pacífico centros penales verifica proceso para que toda la comida que hagan sea para los mismos reos ex fiscal salvadoreño se incorpora en eeuu como catedrático en una universidad mob denuncia posible corrupción en el bypass de la libertad el salvador pide ser sede del mundial de playa dos mil veintiuno esta y más noticias al estilo de un solo vamos a nuestra primera noticia acá en la plataforma de un solo gracias antes que nada por suscribirse y por ver todos nuestros vídeos si quieren ver el noticiero anterior de lo que sucede acá en la plataforma de un solo y lo que sucede en el salvador váyanse acá en este momento a la pestaña que les estoy poniendo allí para que puedan ver el noticiero anterior bueno vamos a comenzar con las noticias nuestro primer titular es que la población salvadoreña calificó con un 8.5 a nayib bukele y esto genera preocupación principalmente para los partidos políticos contrarios porque sin duda alguna es una gran gran escuela para todos los partidos políticos y les está demostrando nayib bukele cómo se hace el trabajo y cómo la gente recibe precisamente o percibe mejor dicho esos cambios que el gobierno de verdad está dando bueno déjenme comentarles que una universidad muy famosa de acá de el salvador pasó una encuesta a varios miles de salvadoreños una encuesta de percepción de la seguridad de los cambios que ha hecho el gobierno del propio presidente de la república nayib bukele y obtuvieron resultados increíbles casi la gran mayoría afirmó que está haciendo un buen trabajo el presidente de la república nayib bukele teniendo un índice de aceptación y de percepción positiva de los salvadoreños de 8.5 o sea solamente es casi un 15 por ciento las personas que no se atrevieron a responder o dieron otro tipo de respuestas imagínense ustedes así percibe la gente a nayib bukele en el salvador vamos a nuestra siguiente noticia les confirmo bueno no la noticia realmente es que nayib bukele confirma el decomiso de medicinas del seguro social y la y los ministerios de salud que estaban en mercados municipales o sea la medicina se ha estado por muchos años y esto es algo que la gente acá en el salvador la gente en el salvador lo sabe que en los mercados municipales se ha estado vendiendo durante muchos años medicina que pertenece al seguro social medicina que pertenece a el ministerio de salud y ha estado en manos privadas y de negocios pequeños claro que consiguen esta medicina de alguna manera y la revenden incluso la ministra de salud ha confirmado esta información y ha dicho que se está jugando con la salud de la gente porque hay muchas de estas pastillas que aunque ustedes no lo crean acá en el salvador la muelen localmente o sea estos negocios y las convierten en otras pastillas que llevan de todos los químicos de todas las pastillas y las venden como una pastilla milagrosa o algo por el estilo imagínense ustedes qué delicado lo que pasa con la salud de nuestro país y así se jugó por muchos años con la salud de nuestra gente qué bueno que ya se está investigando a quienes están sustrayendo la medicina del seguro social y de el ministerio de salud para ponerla en manos de privados es que esto era algo que se tenía que hacer desde hace mucho tiempo pero qué bueno que ya lo está haciendo Nayib Bukele con toda su gente de la dirección nacional de medicamentos y del ministerio de salud vamos a nuestra siguiente noticia al estilo de un solo el gobierno inicia el plan de el proyecto para el tren del pacífico en una alianza estratégica con el bc y lo voy a decir así para que se pueda comprender cada una de estas siglas bueno resulta que el tren del pacífico se pretende poner como la primera etapa de proyecto que va a dar desarrollo directo a la zona de la unión y la zona de el puerto de acajutla este nuevo tren del pacífico llamado de esta manera se pretende que conecte como ya lo decía acajutla y la unión y todo sea mucho más fácil y la carga se pueda mover con mucha más facilidad y rapidez esto también va a beneficiar en gran parte a los proyectos que están en las zonas costeras porque si se viene el turismo arriba también lógicamente eso va a afectar positivamente a toda la gente que trabaja en la zona costera que sabemos que por el momento pasan muchos momentos difíciles ya que todavía no hay una activación directa a pesar que el gobierno ya puso el proyecto de surf city por ejemplo en las playas de la libertad pero todavía hace falta mucho espacio y mucho trabajo por desarrollar sin duda alguna pero esto es un gran inicio el tren del pacífico ya empieza a hacer una realidad en nuestro país ya se empiezan a hacer los estudios para que esto se pueda desarrollar puchica o sea es que desde que el nuevo gobierno entró literalmente todo el país ha venido cambiando de una manera progresiva sistemática en sólo ciento y resto de días que llevamos vamos a nuestra siguiente noticia les comento que los centros penales bueno estarán haciendo su propia comida y ya esto era algo que lo había notificado antes o lo había dicho mejor dicho lo había dicho mejor dicho bueno lo había dicho en vídeos anteriores que los reos salvadoreños iban a producir su propia comida así es señoras y señores el ministro de seguridad mejor dicho y encargado de centros penales osiris verificó la primera bodega donde se van a producir los alimentos de los propios reos como ustedes ya lo saben el presupuesto anual de comida que se le da a los reos ronda más allá de los 40 millones de dólares anuales la carga que genera para el estado pero las autoridades dijeron no podemos seguir pagando esos 40 millones de dólares anuales y tenemos que de alguna manera que estos señores que están en los centros penales tienen que producir sus propios alimentos también y bueno ya está precisamente la creación de esta gran mega bodega donde van a estar las cocinas para los centros penales de donde van a salir los alimentos para los centros penales producidos sembrados por los mismos reos esta sin duda alguna es una gran noticia que tenemos para compartir con todos ustedes que nos están viendo porque esto es algo que se pudo haber hecho hace muchos años y ahorrarle muchos millones a nuestro país pero no se quería hacer y qué bueno que el señor osiris se ha puesto las pilas y ha hecho esto de manera eficiente bueno el ex fiscal salvadoreño pollo crudo llamado de esa manera técnicamente acá en el salvador se incorporó como un catedrático de las universidades de florida esta es una noticia todavía en desarrollo según lo que se dice el catedrático ahora catedrático de una de las universidades más reconocidas de la florida va a abordar temas de corrupción allá y va a instruir a muchos alumnos en temas de esta índole según lo que se dice juzguen ustedes pónganlo en la parte de ahí abajo qué es lo que opinan que el ex fiscal de la república douglas meléndez se acuerdan ustedes bueno este señor se va a ir a dar clases a eeuu ya está allá mejor dicho ya está instalado dando las primeras clases contra la corrupción qué opinan ustedes pónganlo en la parte de allí abajo esta nota esta nota es corta vamos a nuestra siguiente noticia y bueno salió públicamente gerson martínez después de estar prácticamente no sé si escondido no sé pero públicamente no había salido a la luz el señor gerson martínez y resulta voy a empezar por el inicio verdad vamos a subir por arriba bueno de hecho la RAE sacó una noticia hace poco que dijo que cuando nosotros decimos voy a entrar adentro es una conjugación no errónea o con esto dijo que era una conjugación propia de la lengua local y que era aceptable y aceptada por la RAE así que podemos decir libremente vamos a entrar adentro bueno muchas conjugaciones que hay de sorpresa es otra noticia que nada que ver bueno les comento que el mob denunció la corrupción o la posible corrupción que vaya a haber en el bypass de la libertad resulta que el ministro de obras públicas denunció públicamente que podría haber corrupción en el bypass que se está creando en el puerto de la libertad o la conexión con el puerto de la libertad y afirmó que esto no se va a quedar así nomás porque van a llevar a investigaciones y ojo con esto es el primer caso público que nosotros conocemos que va a llegar a las ICIES ay señores se va el primer caso para las ICIES y es de la construcción de este bypass en la libertad porque según el ministro de obras públicas actualmente los números los tiempos no cuadran como deben de ser y los números tampoco cuadran tienen 10 cajas llenas en un picat que van directamente a la fiscalía general de la república y también van a ir precisamente a las ICIES ellos dijeron afirmaron las autoridades del ministerio de obras públicas que este caso va para la fiscalía y va para las ICIES también se convertiría ojo con esto en el primer caso amigos en el primer caso que va a tener las ICIES me quedé sin se convertiría en el primer caso que va a tener las ICIES entonces en sus manos allí está la información y resulta que salió el señor Gerson Martínez públicamente después de que había estado por mucho tiempo digamos fuera de los medios de comunicación salió diciendo de que que tengan cuidado que no vayan a usar un mal término porque podrían caer en difamación ajá yo te lo dije eso fue lo que dijo Gerson Martínez públicamente en una televisora vamos a nuestra siguiente noticia acá en la plataforma de un solo bueno amigos y les comento que el salvador podría ser la sede del mundial de playa dos mil veintiuno así es señoras y señores el presidente de la república ha afirmado públicamente que pidió a la FIFA a través de sus manos derechas y manos izquierdas que pueda precisamente el salvador tener a todos los países del mundo mundial para que puedan estar en el mundial de playa dos mil veintiuno que se pueda llevar a cabo en el salvador mejor dicho lo que Nayib Bukele envió ya es una carta donde le dijo señores de la FIFA los respetamos los queremos y queremos también que el salvador sea la sede del mundial dos mil veintiuno queremos ponernos a las órdenes que nos tomen en cuenta ya ven que la selecta de playa de verdad que tiene buenos resultados gana allá en todas las naciones donde va y queremos también tener la oportunidad de que nosotros seamos la sede mundial oígalo bien la sede mundial de playa dos mil veintiuno del campeonato mundial lo dije bien lo dije bien bicho me atarante todo cuando lo dije decímelo bicho decímelo porque si no los troles me hacen pedazos ahí abajo mentira pueden poner lo que ustedes quieran chise aquí es el mundo del internet pues aquí no nos vamos a enojar porque nos critican no ve enojarse para qué bueno y ahí están las noticias entonces de esa manera finalizamos el noticiero qué raro le hace esta silla hay que echar la grasita ya bueno gracias amigos por ver las noticias si a ustedes les gusta como nosotros tenemos esta chispa que nos activa verdad acá en la plataforma de un solo les invito a que le puedan dar like y también ojo con una cosa y esto se los quería pedir por favor de favor hoy como la raje lo permite todo vamos a repetir las palabras bueno les quería pedir que por favor puedan tomarse el tiempo de ver la publicidad que sale en todos los vídeos de de un solo porque y si ustedes no nos ayudan dándole clic a la publicidad ya sea de cualquier comercial que sea esto nos ayuda económicamente para seguir manteniendo esta plataforma porque de esa manera que subsistimos cada uno de los youtubers también entonces apoyen ustedes no se salten el comercial vean lo hay déjenlo ahí el teléfono y denle clic también al al anuncio eso nos ayuda a nosotros porque de esta manera youtube nos promueve de una mejor manera también en el área de la publicidad y eso nos ayuda directamente así que amigos les pido de favor que nos ayuden con eso si está en su corazón poderlo hacer estas son las noticias al estilo inigualable de de un solo mi nombre es saul montes arroba saul montes fm en redes sociales gracias por ver los vídeos acá en la plataforma de un solo y esperamos poderle servir siempre de una manera eficiente y chiva como lo hacemos acá gracias por sus likes y les invito a que puedan ver nuestro vídeo vamos a ver se van por este vídeo o se van por éste a por éste por éste por éste y también suscríbanse acá acaba aparecer el logorita bueno ahí suscríbanse delen ahí el logo aquí clic clic para que puedan tener todo nuestro contenido que dios los bendiga abrazo lleno de muchas pupusas hasta la próxima